De la siguiente manera, así varón, y al mismo tiempo, los dos atrás, haremos lo mismo, pero al sentido opuesto, así, tiene que quedar algo así. Vamos a ver camales, vamos a ver los delante, vamos a ver, con los dos atrás. Seguro. El siguiente paso que hacemos es, tenemos la despativa todavía, vamos a hacer que una de ellas suba, lo más arriba que pueda, normalmente el límite es esta talla de aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver con las tres. Vamos a ver. La siguiente cosa que vamos a hacer, recuerden que ahorita hicimos este barato, ahora vamos a hacerlo otra vez, para que vuelva a la normalidad, para que vuelva a atacar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ver, lo siguiente. Detrás de estas alitas, tenemos los palitos, que son de la cola y de la cabecita. Vamos a pegar uno de ellos cualquiera, susteniendo hacia abajo. Lo agarramos fuerte, pero lo suficiente como para que, es lo último, lo podemos desplazar. Lo sacamos así, lo agarramos acá abajo para asegurarnos. Lo sacamos así, y lo agarramos acá abajo para asegurarnos. Lo sacamos así, y lo agarramos acá abajo para asegurarnos. La medida es que se salga. Vamos a hacer una corona. Luego, el siguiente paso, que así estamos terminando, es que cogemos uno de los dos lados, que vamos a decidir cual sacar. Lo sacamos así, la abrimos, de la siguiente manera. y le bajamos esta punta hacia abajo lo que ustedes consideren el tamaño de una cabeza ahora no tenemos el tema siempre dado luego lo cerramos para que quede adentro lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a coger el sobrante de aquí y le vamos a jalar y como hicimos ahorita vamos a presionar aquí haciendo como el seguro ya solamente queda abrirlo le vamos a enseñar un truco para evitar que se le rompan presionamos todos los dedos acá y al mismo tiempo que andamos así y hacemos como pero de un lado la idea es que se abra como un problema y así y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!